de la mañana de Sol 106.5 RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. El censo no es un instrumento para solamente medir, el censo es una herramienta que te sirve para saber la problemática real, social, económica de los dominicanos. Todos estos postulados anti censo que no son más que disparates en la mente de dos o tres que andan buscando tema y andan buscando cosas donde no hay no le dicen a la gente la importancia de por qué tiene que medirse. Y yo se la voy a explicar brevemente. Si usted quiere que en la República Dominicana se pueda hacer, y aquí está Gualda y Taveras, un planeamiento urbano mejor, hay que saber cuánta gente, cuánta gente vive ahí por la República de Colombia. ¿Tú lo vas a ver con el censo? Un momentito. Si tú quieres saber cuántos niños tú tienes en una comodidad y cuántas aulas van a faltar de aquí a cinco años, tú tienes que ir a medir ahí. No, porque esa comunidad en cinco años no va a ser la misma, hermano. Eso no va a ser lo mismo. Si tú quieres saber cuánta densidad, cuánto transporte por densidad poblacional, tú vas a necesitar una zona, tú tienes que trabajar con el censo. Si tú quieres hacer que República Dominicana sea un país como las naciones desarrolladas, tú tienes que hacer el censo. Si tú quieres saber cuántos extranjeros tú tienes aquí, que son una realidad, tanto hay piano, como de otras nacionalidades, si tú quieres saber eso, tú tienes que dejar trabajar al censo. Los censos son piezas de museo. El inmatible no lo tiene nadie en la política. Bueno. El que está altísimo, no lo sabe. Estoy hablando de la foto del momento, don Julio. Bueno, volviendo al censo, si usted quiere saber... O sea, ¿no te parece, no te merece ninguna opinión que... No, porque ya el... Si usted quiere saber... Está en el censo. Si usted quiere saber... José, no de cuerda. Eso es dando cuerda. En una comunidad X de este país, cualquier tipo de necesidad de vivienda, de escuelas, de transporte. Ustedes ahora están interesados en la parte de alcantarillado. ¿Qué se necesita y cuál es la necesidad de la gente que vive ahí? El subsuelo. Porque todas estas micro ciudades que se han hecho, alrededor de todos los entornos de la ciudad, de esta ciudad y de otras del interior del país, usted tiene que saber que usted tiene que abrirle las puertas al censo de la República Dominicana. No, pero... Esto lo hacen... No, porque si tú tienes una posición emocional... Pero eso no es un asunto... Pero si yo te demuestro a ti con datos... De la República Dominicana... No, yo quiero que tú me demuestres. Los países desarrollados que hacen censo no... Escúchame. Eso es lo único que tú tienes que te mostrar. Pero escúchame, ningún país desarrollado había hecho un teléfono inteligente. Está bien, entonces todos los países del mundo son tan idiotas que utilizan el censo y no utilizan los sistemas electrónicos. Oye, oye, es que la Naciones Unidas está recomendando el cambio de censo del 2005. ¡Del 2005! ¡Oye! Pero no lo han implementado ninguno. La CEPAL está diciendo que eso debe transformarse del 2005. Ahora, lo que simplemente yo digo... Una cosa es tú mantener una posición porque te dé la gana, que es tu derecho, o yo mantenerlo. Otra cosa es que yo te diga a ti... No hay forma de que una comunidad, al día de hoy, sea igual dentro de 5 años. Ni dentro de 3, ni dentro de 2. ¿Por qué? Porque se mueven demasiado ahora. Antes no se movían Por eso el censo antes funcionaba No sirve Según comportamiento Tú puedes demostrarlo Eso no sirve hermano Las comunidades tienen que medirla La información es muy gruesa La que busca el censo Complementala con la información que tú dices Pero tú necesitas el censo Para poder determinar Y el censo existe La gaveta está ahí Llénala Hoy no nace en un hospital O sea Si la gente nace en un hospital Coño tiene que tener un acta de nacimiento No es así ¿Para qué tú la vas a censar? ¿Para qué te cierren la puerta? Tú vas a una torre, a un piso 30 ¿Cuánto hay aquí? ¿Pero para qué? Coño, si nacieron en un hospital ¿Y tal registrar? ¿Para qué tú la vas a contar? Hay que censarlo José Esa es la herramienta que tenemos ¿Para qué? A la mano para poder hacerlo ¿Para qué eso? Es la herramienta ¿Cuál es su llamado? El censo de población Nadie no lo sabe ¿Para qué es su comentario? Ah, pues claro Porque se aferran a una idea No, pero está bien Pero tú te equivocas Ante el llamado Esa es la idea tuya Pero está dando la de la opinión Ante el llamado Ante el llamado Ante el llamado Ante el llamado Que tienen sectores Para boicotear Porque progresismo es el go Y Shakira ¿Cómo que se llama la vaina esa? Toquiche Eso es progresismo Amé el favor Ante el llamado Que tienen esos sectores Del censo Para la vivienda Por considerar Que utilizarán eso Para estigmatizar La República Dominicana Yo le digo A esos sectores Que lo verdaderamente patriótico Lo verdaderamente dominicano Es apoyar el censo Menos la pregunta de 74 No la responda Que empieza Ay, coño Se sumó Consuelo A la crítica del censo Vamos, este programa es suyo Consuelo En la República Dominicana No importa No importa Todos estos sectores Que lo que buscan Es boicotear algo Un trabajo que tiene Tiene haciéndose Tiene haciéndose años Para lograrse Y hay una inversión Y un trabajo del Estado Que todavía nosotros Estamos en el atraso Porque no sabemos Cuánta gente hay en sitio Por la misma movilidad Que José dijo Que se produjo Hace años Tiene más de 10 años Que no lo medimos Entonces si usted quiere Que los dominicanos Realmente Sepamos Cuáles son las problemáticas Y cuáles son las soluciones Tenemos que llevarlo A datos estadísticos Y eso Solamente lo podemos lograr Sobre el censo Lo verdaderamente Patriótico Es apoyar El censo Que empieza el jueves Una breve exhortación Para terminar Después que Gracias a mi compañero Me dejaron hablar Sí El bono Que ayer anunció El Mivet El bono De saldo Mi hogar Que anunció El Mivet ayer Que representa Un apoyo directo A 8 mil familias Aproximadamente Unas 30 mil personas Beneficiadas A través del gobierno Dominicano En el sector De vivienda Con el remozamiento También Del sector De vivienda En una iniciativa Del presidente Luis Abinader Y del Mivet Con Carlos Bonilla Ahí ustedes están viendo Una Eso es Usted sabe Y vivienda Es una ciudad Prácticamente Dentro De Santo Domingo Este Hasta Jonathan Que conoce bien La zona Que la inició Salvador Jorge Blanco En 1982 La inició Y la terminó El doctor Joaquín Balaguer No le quiso poner la mano Sí Por un problemita Que ellos entendían Que se dieron allí Luego Los gobiernos Le dieron continuidad A una gran parte Sí Pero Balaguer Terminó una parte Después Balaguer no quiso trabajar Bueno Vivía gente ahí Y le dieron Y le fueron dando Y se quedó Creando eso En la ruralidad Luego se le dio Característica De ciudad Y ahora Ustedes ven El deterioro Que tiene Vivienda Y esto que está haciendo El gobierno Por parte del Bono Mi Hogar Y el remozamiento Del sector De vivienda Esto va A cambiarle La vida Y a transformarle La vida A 8 mil familias 30 mil personas Beneficiadas Estamos hablando De unas 30 mil personas Beneficiadas Que el gobierno Dominicano Ha decidido Ponerle el ojo Y destinar la mirada Y buscarle Una solución Con este bono De saldo Mi hogar Una solución Histórica Cuando se inició En vivienda Lo dirigía el papá Del hoy director Del INVI Sí, Pedro Sí, Pedro Bonilla Un gran trabajo Yo creo que se le rinde Honor al papá Sí, sí, sí A Pedro Bonilla Miren Un trabajo enorme Con el anuncio Que hizo Hizo Pedro Con respecto A Andrés Navarro Ajá Me parece que pone La competitividad Interesante Dentro del PLD Ahora Lo que yo quisiera saber Cual es el candidato De la fuerza del pueblo En la alcaldía